hola amigos aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal yo soy jesús y hoy tenemos a una invitada un poco especial un poquito y uno de los tres bueno el día de hoy vamos a hacer un vídeo sobre quién me conoce más cuál de los morochos conoce más a chalala y el que pierda se le ponen un reto de países comenzamos con las preguntas fácil cuál es mi segundo nombre yo pensé que vamos a ver y sabela y siempre lo digo en serio yo hasta la hora de la simétrica no mi segundo nombre es maría por si no sabía que lo juro porque en qué año nací a qué edad y mi primer beso a los 15 no sí, la verdad que sí no que quiero estudiar en la universidad eh... diseño gráfico no que eso eh medicina ajá, gloria te supiste algo ok, cuál es mi color favorito el... turquesa sí ¿Cuál es mi comida favorita? Pasta Pizza No te vale, no te importa No te vale porque te lo dijo dos veces ¿Cuándo me pusieron los brackets? No, güey ¿Cuándo tenías 12 años? No ¿Antes? ¿Cuándo tenías 9? No, no ¿13? Ajá Esta pregunta está como turbio ¿Cuándo fue el primer periodo de Chalala? A los 11 10 No A los 9 años A los 13 Ajá ¡Vamos! ¿Qué es algo que no me gusta de la gente? Que se han agrandado No Que se han... A la bola ¡No! Y yo a la casa de Chalala y me pregunto ¿Qué es lo que tú doyas? ¿Qué se han metido? ¿Cuál es el nombre completo de mi mamá? O sea, el nombre es... Chayo María ¡No! El Chayo... Chayo Carolina No, Chayo es el apodo Ella no se llama Chayo Ni siquiera ves el nombre de tu mamá, güey Exacto Yo le digo Chayo María del Rosario ¡Tonta! La María del Rosario ¿Sabes? Ok ¿Frío o calor? Frío No ¿Qué? ¡Calor! ¡Calor! No, no, no ¿Quién coño prefieres el calor? ¿Cuál es mi signo zodiacal? Tauro No ¿Qué es eso? Scorpio No Solo dije Ramón Solo dije Ramón No vale No vale, no vale No vale ¿Qué vale, Chamo? Aquí tengo más Punto para Ramón ¿Tengo algún modelo a seguir y cuál es? Charly y Amelia ¿Sí? Chamo, ¿qué más vas a hacer? Hola, Juan ¿Cómo es mi cuarto? Eh... Cuadrado ¿Cómo es tu cuarto? Yo, yo, yo Dile algo Yo, yo Tiene litera Ajá ¿Qué más? Tiene litera Este... Clóset Cama ¿Cómo es el clóset? Eh... Marrón ¿Cómo es el clóset? Como puerta Yo tengo también el medio ¿No está en el medio? ¿Y el cual? Si me olvidé lo traigo En el de mi hermano La verdad Ajá ¿Qué prenda de ropa no me pondría nunca? Una ropa sexual No O sea, ¿qué estilo? ¿Hay algo en particular? ¿Una combinación que de verdad la dices tú? Oversize No ¿Qué? No, pero... Pantanones pegados y... Y topsito así, recolidos O sea, ya la he usado Y obviamente Bueno, pero que sé yo, pues Ok ¿Y la pata y comedia? ¿Cuál es mi trabajo soñado? Medicina Ah, no, mentira Charly American ¿Cuál es mi trabajo soñado? Instagram No Una oportunidad más y lo digo ¿Modelo? ¿De qué? De ropa De marcas Modelo de... Ya le dije modelo Si te refiero Modelo de pasarela Es pero, te juro Porque ya llevo como una nada más ¿Qué es lo que más me da miedo? Las arañas Las alturas No No es nada de... No es nada de fobias, pues Es como el miedo que tengo Que te mientan No ¿Qué coño? Michelle, creo que se la sabe Michelle, una pista Sí No, pero también parando Vale Dale una pista ¿Cuál es mi mayor miedo? Una pista Empieza por ese A los sapos No ¿Quién va a pasar? La soledad Ajá ¿Quién es la persona más importante en mi vida? ¿Tu mamá? No Michelle Michelle ¡Vamoo! No, chamo, no Siempre ha dicho que era tu mamá Qué bueno He perdonado una infidelidad Mmm... No Sí Sí Por algo me dicen que soy una pendeja ¿Quién te ha influenciado más en esta vida? Tu mamá No Hermana ¡Sí! ¿Qué es lo que más me gusta sufrir acá, perdón? Eh... ¿Físicamente? Físicamente Ajá La sonrisa ¡Vamoo! ¡Hijo! ¡Nah! Llegaron los mariachis ¡Nah, huevos, no! Ya llegaron los mariachis, bueno, ya continuamos el video ¡Ya venimos! ¡Ya va! Bueno, tuvimos un corto receso de video que llegaron los mariachis Entonces, bueno, ya ahorita vamos a continuar con el video ¡Hey! ¡Pendrá las dos! Ok, vienen las preguntas de Ingobar Bueno, amigos, hasta aquí he llevado el video ¡Nos vemos! ¿Qué es lo más vergogoso que me ha pasado en el amor? Que estás toda ilusionada y te dejaron enfonar ¡No, mentira, no! ¡Yo, yo! ¡No me toca a mí! ¡Vente! ¡Vente que me toca a mí! ¡Vente que me toca a mí! ¡No, no hable! ¡No hable! ¡Dale! ¡Me toca a mí, vos! ¡Vente que te entregaron unos regalillos del 14 de febrero y después la mandaron a comer shit! ¡Ajá! ¿Qué es lo que más me gusta de mi cuerpo? ¡El aplauso! ¡No, dame, 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 ya! ¡La sonrisa! ¡La sonrisa! ¡No! ¡Ah, ahorita sí! ¡No, dame, dame, dame! ¡La piezeta! ¡En casa de tu nona! ¡Ajá! ¿Era ella misa o lo de la nona? ¡Las dos! Pero uno dijo uno, así que medio... ¡0.5%! ¡0.5%! ¡0.5%! ¡0.5%! Ok, ¿qué es lo que hago cuando me pongo nerviosa? ¡Eh! ¡P*****! ¡No, si me pongo nerviosa y ya no! ¡No! ¡Te muerde las uñas! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Mano! ¡Mano! ¡Ajá! ¡Fía! ¿Cuántas mejores amigas tengo? ¡7! ¡No! Pero mejores amigas, no... Amigas, pues... O sea, amigas o mejores amigas, amigas, amigas... ¿Son todos mis mejores amigas? ¡No, es que todas no son tus mejores amigas! Bueno, ¿cuántas amigas tengo? ¡Ahora! ¡Sí, caraj! ¡4.5%! Bueno, mejores amigas, tú cuentas a tu grupo, pa! ¡Ajá! ¡6! ¡2! ¡7! Bueno, 8, 8! ¡Ajá, 8! ¿Y yo dije 8? ¡7! ¡7! ¡7 dos veces! ¡Cómo entendemos! ¿Qué es lo que más odio de mi cuerpo? ¡Eh, tus pies! ¡¿Qué?! ¡Sí! ¡El costillo es feo o una pata fea! ¡Ah, yo tengo una buena! Esta va a ser la última, porque no se va a acordar ninguno. ¿Cómo fue que nosotros empezamos a ser amigos? O sea, nos conocemos de toda la vida. Nos conocemos de toda la vida. ¡Ah, man! ¿Por qué? Si ya la agarré. Porque si la agarré antes de que terminara de hacer la pregunta. ¿Y qué pasa? Bonito, como cuadrientas en el video. Ajá, nos conocemos de toda la vida, pero ¿cuándo fue que nos unimos más? ¡Ya la pregunta la hizo! ¿Y qué hicimos ese día? ¡Ah! A ver, pero responde tu pregunta. Yo ya me lo sé, pero bueno. Fuiste para Galcón. ¿Y qué hiciste tú? Y grabamos un poquito. Nos tomamos fotos, y grabamos un poquito aquí en la gana. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Sí, perdón. No, 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 no. Ah, qué paro? ¡Datzo! Lo primero de la pregunta es eso. Ok, esto fue todo por el videito de hoy, parise. Nadie. ¿Quién me conoce? Hasta que terminé el video, comentaron quién cree que gano, pero quién no va a ver. Ajá, comenten si quieren que hagamos otro video de los tres. Y por el caso dejamos todas nuestras redes sociales La merch Todo, todo, todo Y bueno, gracias Hasta la próxima